No estoy ¿Estamos transmitiendo? ¿Ahora? Sí Hola, hola, hola amigos, hola Y mi hermano se tiró un... Un eructo Puta el jamechi, ¿está bueno? Puta no tengo el jamechi ¡Puerte! ¡Puerte el jamechi! Ábrelo ¡No se está abierto! ¡El lado se lo tiene cerrado! ¡El lado se lo tiene cerrado! ¡El lado se lo tiene cerrado! ¡Calmado! ¡Abrillo! ¡Puerte! ¡Abrillo, tío! A ver cómo se ve ¡A los ojos! ¡A los ojos! Tengo las armas del Tefeo Se debería ver bien ¡Huea caca! ¡Estamos ahí por subir! ¡Estamos ahí por subir! Puta la huea, verdad Que ya está puesto ¿Ya pusiste el mapa o no? ¿Qué mapa pongo? ¿Qué mapa pongo? ¿Qué mapa pongo? Ponete... ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo una espada de... ¡Mierda! ¡Mi espada! ¡Mi espada! Tengo la espada del Skyrim ¡Mi espada del Skyrim! ¡Oh! ¿Tení la de... ¿Tení el Fasruda? No, pero el arma ¡El arma está fina! ¡Vamos a dar un zombie! ¡Vamos a dar un zombie! ¡Vamos a dar un zombie! ¿Cuál de todas las armas del Skyrim? Tengo su... El... Ya... 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 Tengo el... La cochinilla... Espada hédrica... Espada hédrica... ¡Jajaja! El Garrysmod 13 va a ser para los que tienen el Garrysmod Sí... Después de algún día se va a actualizar y va a quedar como el Garrysmod 13 .... Hola... El Darth Vader va a chular mi hermana de Skyrim ¡Oh! ¡Está filete! ¡Filyete! ¡OLLE! Han estén güeyando Ja-ja... Un buen carbonero y dijo Que está nuevo y no te estaba güeyando Y si yo digo que te estas hueando te hueveo NOOOOOOO NO FUNCIONA INTERNET NO FUNCIONA INTERNET No funciona internet Y dais demasiado lag Gracias No si yo me arrodillo Lagueado a ti NOOOO anxious Espérate estas iniciando el juego No lo pongai Si no lo pongai Si como Me lo he probado nunca No lo extraño No tiene sabor a mayo, le eche más Kepchu con mayo. Si, Kepchu con mayo, no mayo con Kepchu. Ya, el copio de... Puta. Yo voy a poner el sonido, ahí está. The Bug City. ¿No te descargas te voy a hacer tojada? No. No. Ahí. No. No, 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 no. Ya, para de poner soniditos. Ya, para de poner soniditos. Ah, puede ser. Lo único que voy a poner sonido. No, que después no se escucha bien. Yo no más puedo poner sonido, sí. Ah, culiao. No, es que ya cargado los jueguitos. No, hay más. Legend. Es que si yo pongo, yo no lo escucho, ¿cachai? Entonces como yo estoy chameciendo, pero si tú lo pones, yo sí lo escucho. No, no. Bueno, yo espero. No aparecieron o no. ¿No? Bueno, yo. ¿Qué es eso? ¡Lach! ¿Alguien apareció? ¡Lach! ¡Mistero! ¡Lach, de nuevo! ¡Llegó el lechero! ¡Llegó el lechero! ¡Llegó el lechero! Llegó No, no, no. Ya, oye, ya, vos, para, miramos. Mira que se la quedan. ¿Dónde estoy? Está ahí, voltando con la guarda, que bueno. No te estoy... Ahí. No, no le caes. No, no le vengo a dar la. Vengo a dar la. Yo tengo la. ¡Halo, saludo, saludo! ¡Que mierda, bolero! Hola. Oh, te dueño. Mira, güey. Mira, güey. ¡Mira esto! ¡No te quie dé eu! No te quie dé eu! Olí, no, no morió. Me laquiei en las bombas. Me laquie yo. Oh, no te pueden dañar. ¡Que mierda! Hola. Hola. Voy a laqu... Ya, el Luis. jajajaja me como conchito y el java asi no puedo Java Java si si déjate un admin bal no porque te da mucha vida si no puedo hacer eso maricon maricon Soy feliz Moriste el maricón Pero voy a dejar Laj, laj, laj Uy, se la dio con cuática No, no, no Estoy poniendo el pie en el suelo Gracias Oye, pero por qué hay tanta laj Mira, Diego, mira el ping Mira, Diego, mira el ping Oh, qué hermoso Mira el de la dos y mira el tuyo Mira el de la dos y mira el tuyo ¿Por qué te gustas por la otra? Es que suena de pesado Los que dicen que tú ves laj Si yo se ven más laj Ya, pues Te hacen la sentada Tienen tu bomba Diego, por qué haberle con la otra Les tengo que pagar hermano Ya, que sonrisa Ah, va a ser pegado. No huele lag. Pero... Ah... No te robes. Ay, me buggeo el Spike. A ver si se mata el chico. ¡Pelianio! Oh, me desintegro. Está maturrando. Oye, oye. Deja que se maturra. Deja que se maturra. Deja que se maturra. Ay, ay. Alonso, ven a ver. Uh, uh, mira que el chico volé, volé. ¿Volaste? Sí, mira, párate, salí volando. No sé cómo salí volando. Perfecto. Uh. Tení que saltar arriba. Uh, volé. De nuevo. Ay, mierda. Mamá. Uy. Ay. Ay. Te huyé. Me huyé. No importa. Voy a hacer mi vengas. Ahora sí que está la guía. Igual ya no. Pueden irme mi Ferrari Gracias por dar la La Error, error Un error bandante ¿Quién me está siguiendo? Te ataco con mi Spy Te ataco con mi Spy Y con la Se está masturbando ¿Qué chucha? Por favor, explíquenme Ah, para tu webeo Se me ha quedado El agua de la torre No, no, no Ah, Dios Está picar Está viendo la cara Se ve en la raja Que lo vea, Java Ya lo vi Java, Java, ven a ver el Spy Ya lo vi Por fin se muere la torre Java Pero activa el No Glit Java, deja activar el No Glit No hace un error, matalo No hace un error, matalo No hace un error, matalo En el caso, ¿qué traje tenis? Que lo veo como un error No, no lo es No, no lo es ¿El del crisis o no? No, es el de uno de los soldados Debes estar encargado Es la alfalfa Cuidati con ese bus No, es tu hueveo contra ¡Ah, qué lento! ¡Estoy bien! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡Laj! ¡Laj! ¡Muy bien! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¿Qué onda? ¡Ahhh, se puso violento! Adiós, cuídate, mando un saludo Escuchame La pata chula Mira Diego Diego Espai de frasado espai Madre Se está follando ¿Qué tal, güey? ¡Estás haciendo flexiones, miren! ¡Buuu! ¡Me morí solo! ¡Arago! ¡Se murieron! ¡Pero qué chucha! ¡Qué te hacía, ja! ¡Todo me salió de experimentos! ¡Todo me salió de experimentos! ¡No, te salió! ¡Nunca te salen! ¡Nunca te salió de experimentos! ¡Nunca te salió de Spy! ¡Ahí está el Spy! ¡Yo de mismo! ¡Estamos haciendo break-tons! ¡Estamos bailando! ¡Estamos haciendo flexiones! ¡Qué bola de la cara! ¡Gracias, tveos! ¡ Maskedulal! ¡IGN! ¡Ahchush! ¡H��고! ¡Astras! ¡Mira a Diego! ¡Mira a Diego! ¡Voy, voy, voy! ¡Qué guía! La pata en alto, guía Me gusta terminar el tiempo Ya ¡Losos que juegan con tiempo! Ahora es España azul ¡Pero! ¡Mira a Diego! ¡Mira a Diego! ¡Mira a Diego su despedida! ¡Que se le ha acabado el tiempo! Y mi guarda está aquí ¡Mira a Diego! Espérate, deja el like ¡Me pegó! ¡Mira a Diego! ¡Mira a Diego! Se puso violento ¡Mira a Diego! 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 Se lo ha ido Para de poner bombas Violento con la bomba ¿Qué? Se escuchó violento Se cayó esto Tengo un Lamborghini Pero que bueno les pasa conmigo Que bueno Que bueno Te viste a telecaster Excelente Ahí se laggeo Lack Lack Qué bueno Te viste a telecaster Oipé Na Jajajaja Jajaja A mi meة ¿Todo te quedo la Ute? Jajajajaja Yo te salve el oso ¿Habá, bue? Don't o 노�eteel el oso Ohhohohh al oso Más de rudit por uno Jajajajaja jajajaja ahh se laggea ahh se laggea salté y se laggeo Ah, excelente, te mataste solo, oh, si es un al oso, te ganché haciendo un trampa al oso, muere, oh, tení cualquier vida, con estilo. Y no partió nunca. Ya, se pico. Mira, ahí quedó Luigi, Luigi, Luigi. Sigo muriendo. No sé cómo traes esto, eh. Kiwi agua. Listo. Me lo recontra, re laggeo. No, re laggeo. Pero weón, java, para weón, que weón te pasa weón. Para weyer, a ver si es. jeje voy a morir no me sirven no es que es feo y eso fue? Si, interesante Yo te quiero volar, bueno Te vas a caer, porque el face del Pedro Tienes la ira del Pedro Ahí todo esta el Pedro Si, si, mira, mira Vamos a morir, vamos a morir, mira Vamos a morir, mira ¿Cuántas gente? Si, huevo rato Yo soy el acto Tengo el poder Hola Pedro Hola Pedro Hola, hola Hola, hola Bueno, bueno, te vas a dar con luces Un día, una pistola Oye, era, era la palanca por una pistola No, el invento del mundo No, el invento del mundo, no, vamos a creado Alonso no no, asi no sirve we uuu, esta comiendo uuu, esta comiendo matenlo no muere, no se muere ah, metete ahí adentro voy a salir por ando voy a salir por ando oh, que ramposo esta p*** que te va a salir holiiiii es de que no queda como 100 no que, me refugue me refugue es que se me refugue solo a ver, quiero chuntarles a vosotros Me voy a ir volando Me voy a ir a mi 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 Hola El rojo quiere que le mande salud Buena Así de Barça Ah buena O que pasa si le pongo un globo Hola Mándame saludos Y ahora hacia arriba Dile a Omar que diga la cuenta de Steam Omar, manda tu cuenta de Steam Para que te la vamos a pirater Algún día voy a jugar con ustedes Oli Ah, me cagaron Mierda Rocco 696 Creo Me acuerdo de un arma super mortal Este la voy a No Este Si, este es perfecto Perfecto Mira toda la vida que tiene el puta Mira Espera de caer Me Se puso violento Este so Se recomienda y le pongo una bomba mira que pasa si pongo una space float y que la hizo flotar que fue el que la hizo flotar el Pedro justo me disparo y no me muero no me muero no me muero oh si se la dos o ya pueden aparecer saco el trolo es que el Pedro me disparo es que el Pedro me disparo funcionaba o no? yo lo atajo estoy haciendo no funcionaba ah 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 patata patata ah 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 Alonso, C4, mira Cómo se activa Si LOL Oli Oh, qué onda, hay uno que está suelto, espérate, calmado Oh, me mató el láser Y eso que tenía el admin ball Si, quita caleta Tenía el admin ball ¿Quién le quitó los... A la explosión, verdad Escucha, viene con una pelotita ¿Qué es eso? Mira, escuché el cumpleaños, Felipe A ti Cumpleaños Hoy sí, hacemos una invasión zombie Dale, porque cuando llegue el Diego Usted es la mía que da Desactivar el no-clip Elige, solo elige, elige algo Elige solo una pistola, un arma cuerpo-cuerpo y una escopeta Dale MPC weapon Una shotgun Eh, primero sacate la, sacame la, ¿cómo es la? Eh No, vos, quería duplicarlo Ah, dale no cual era la la de los la la no causamos límite de NPC ese yo no puedo hacer yo puedo seguir es más las plataformas de NPC, que son para que los respawnen autotómicamente, son más bacanes. A ver, y cómo se hace? Búscala, hay que buscarla, no debería empezar nada. Búscala, mira para los zombies, ah, lo saqué yo, ah, que los baje o que están por ahí? Si, ah, no, no, que hay que bajarlo, no son ascibles, no, deja buscarme un nuevo, me va a reconectar un rato, oh, fuck, me va a reconectar el sol, me va a matar. La verdad que estaba en este caso, no la hagas el sin vivo. Me desintegré LOL ¿Dónde está la luz Diego? ¿Dónde está la luz Diego? Calma Me conecto en alto Quiero No sé si se me cambió El player model Aquí es lo mismo El aerosol Ya hijo, ahí hablamos Se prendió su bomba Se la caguió No sé si se lo oí Se lo oí Hola No, no, no No escucha, no escucha No, no, no Aléjate Eso te lo ordena Déjate Eso te lo ordena Oye, te estaba sacando el color Que eres rosaído Ahora sí, parece que la escucha Una muerte que vengarme Una muerte que vengarme Aléjate Te estaba sacando el color Que eres rosaído Te estaba sacando el color Que eres rosaído Ah, sí Soy masculino Déjame Tengo miedo Luigi Luigi Si recién empecé Fueren No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, trampa Sí, sí, sí ¿Qué preguntó sería alguien? ¿Qué preguntó sería alguien? El pene Yo El pene que habla te pregunto Hola Hola Oh, sí Ey, es trampa No Don Pozo Jesucristo No, alejate Y se me laggeó Se me laggeó Se me laggeó Se desapareció Más que ganó Se salió porque iba a bajar algo Pero ahí se metió Se salió porque iba a bajar algo Pero ahí se metió Ah, bueno Pero se desconectó el micrófono Pero se desconectó el micrófono No, 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 no Se laggeó Pantallazo azul Pantallazo azul Pantallazo azul Pantallazo azul Buen día Salud Chau ¿Por qué Dios lo ordenó? Ya lo vendí al Diego ¿Qué? Ya lo vendí Se le dio Se le dio feo Se le dio pantallazo azul al Diego Se le dio pantallazo azul al Diego No, todavía no No, pero la otra vez Por eso mismo le dio pantallazo azul Mira, a por si Ya, con esta se me van a pasar casi todo Que susto ¿Por quién se baja? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues sin ponerse vida No, pues sin ponerse vida Deja de Son como quince mil legal Son como quince mil legal Ya por eso Déjame ver cuántos te quito Mira Diego, ese cuadro Mira Diego, ese cuadro Se cuadro Se cuadro Se cuadro Cuatro Cuatro Y pantallazo azul No, todavía no Voy cayendo Voy cayendo Voy cayendo Voy cayendo Voy cayendo Voy cayendo Y... Alonso Alonso No, güey No, güey No No Vaya, la que es la computadora No 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 Soy pro No Oye, no tengo el pache feo en la espalda Oye, no tengo el pache feo en la espalda No Espérate 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 No Que me quiere matar Aléjate, Jesús Jesús No No Pero Alejate No Que Pedro me lo devuelve a abrir algo Haga Ringo Haga 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 Yo no tenía base Ey Quién está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Atentaron contra mi vida Y yo atentaré contra la suya Mi tí Mi tí Al oso Al oso Al oso ¿Qué? Ahí sí ¿Qué? No, ya sí No había puesto chat de voz Después no me fijé si había puesto No Ey ¿Qué? ¿Cierto? Pon chat de voz sí Pon chat de voz sí Pon chat de voz sí No, eso Ey, no sé, duplique No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Ahora sí, Alonso Ahora sí, ahora sí Ahora sí, Alonso Ahora sí, Alonso Tranquilo No, no, le estoy No Chau Porque a mí Porque a mí Porque a mí Pero Pedro no me ríos Pero Pedro Pedro ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Te maté! ¡Pero Sniper! ¡Corre! ¡Pero Sniper! ¡No! ¡Ferraris! ¡Ferraris! ¡No! ¡Ferraris! ¡No! ¡Jesús! ¿Esa? Ya mamá, yo voy ¡Uy, mi Ferrari! Desagate todas las cosas que él está poniendo ¿Dónde hay que ver mi Ferrari ahora? Se le puso uno Aquí está mi Ferrari Ah, no se le sañó nada Pelujo No se le sañó nada ¡Lalala! la 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 Un momento Un momento que me quedaba Si, bueno, que me quedaba No, pero no puedo tener caleta como un masivo Si no me queda la queada No, güey, no, güey, no Excelente, güey Hola Hola Eh, ¿qué está? Antes que se escuche una respiración Hola, ¿no? Eh, ¿Java? Ok No, no, no No, no No, no No, no Hola Ay, qué bueno Uf, ya Tomame, desintegré yo solo No Ah, lejate Hola Ay No Ay Ay Estoy volando Ay 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 ha ha ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿o qué me? ¿Dónde lo asesinó? ¿Dónde lo asesinó? entonces se protegerá de un layo mira, ahora mi auto es un auto de Paco holi ah, está bueno de pronto a ver el revisor de los autos, está excelente está excelente revisor de los autos no, puedes enamorar mi auto no, 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 no no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no no ¿Quieres hacer el peñón de tu mamá? ¡Ole! ¡Ole! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ole! ¡Ole! Puse uno adentro ¿Te gusta mi auto de Paco? Mira el WEEW. WEEEW. Mira, la autón." ... Dat. No se ve ni una autónoma, ahí ya la viste. ¡Excelente! ¡Excelente! Pedro! Te he hecho una rega Cuando yo quiero Yo sé que yo Oye, Juan, ¿por qué estoy de lado, Juan? No estoy de lado, estoy normal Best Centering Best Centering Sí, 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 sí Bien fuerte Yo voy a poner unos 8000 Unos de... Vos te... Te... Broma No 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 Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí, sí Oye, me acuerdo que estaba de lado, wey No, yo digo el auto El auto, no tú El auto, no tú no 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 Jajaja Estos huevos me c*** Arnao, me voy Ah, pero no va a ser Magnetize usa magnetize No va a ser Espete Ya perdí la herramienta Oh No Dani Oh Que vuela Está con el auto ya o no Es el mismo auto Oye mi auto, alguien lo ha visto Un auto azul con una de la para encima Jajaja 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 Oso real oso Era mal Era mal que sale Jajaja Cuidado con el culo Jajaja 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 El Jajaja 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 ¿Qué voy a tirar, güey? Puse como 8 Spacelug Un Spacelug Un Spacelug Voy a hacer una roda alante Voy a hacer una roda alante Un alero Oh, oh, efecto 3D En 3D Bueno, ¿por qué no puedo volar, güey? Oh Uh No ¿Con quién estás jugando, no? Ah, ah Con el... Diego y el... Diego y el... No, mira... Sí 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 Ah, es lo que se ve Sí Sí Oye Sí Sí Está cerrado y ah lo vayde si lo van a ver nasciendo si lo van a ver nasciendo no perdon si lo haas ey ¡Muy bien! 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 vamos a ver espero estar en el vuelo vamos a ver ¿Cuándo te ayuda a su fraternidad? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que me quieres violar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Va? 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 What the fuck man Ya es muy tranquilo Me he visto que no se me hagan antes del sueño ¿Qué? Va a irme a dormir Yo también Bueno chico ¿Me sigues transmitiendo? No, verdad Voy a... Voy a irme a la calle Y así